¡Suscríbete! con el 16, Ignacio Serrano con el 17, Oscar Fede y con el 28, Pablo Opeca y el rector Daniel Pugliel 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 y con el 15, de casa con el 4, Nacho Pugliel con el 5, Pablo Pugliel con el 16, Diego Pugliel con el 7, Luchas Pugliel con el 7, Luchas Pugliel con el 10, José María Fernández con el 13, Daniel Pugliel con el 27, Osco Llora con el 28, Luchas Hernández con el 20, Capitán Pésar Alán con el 22, Adel Fernández y el 23, Alba Samaño el rector Daniel Pugliel 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 ¡Aplausos! 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 Baja se ve, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Y comienza la marcha del primer, Vito Pablo Muñoz ¡Gracias! 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 ¿Y los de quién? De los verdes ¡Gracias! 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 un poquito y esa asociación de Villanueva con la mañana, gracias